Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores Casi todos los jugadores de Selección Nacional tuvieron actuación este fin de semana Lucho tuvo una posibilidad de gol, la pelota se estrelló contra el palo Partido áspero, denso, muy rocoso el rival Y bajó, bajó los niveles de intensidad primero y después de agresividad el Liverpool Pero desde el punto de vista juego, teniendo en cuenta que venía de viaje, de competencia El hecho de ponerlo de entrada fue porque se testeó y se consideró que estaba en una buena forma física A mí me parece que hizo lo correcto sin llegar a maravillar John Arias hizo gol, lo asistió Kevin Serna y Gabriel Fuentes se estrenó en Fluminense Perdieron 2-1, Richard Ríos jugó casi todo el partido, creo que todo, 80 minutos En todo caso fue vital en la victoria 5-0 de su equipo Pero los que mojaron prensa el fin de semana fueron dos, en particular por la importancia de los goles que obtuvieron En ambos casos jugadores que llegaron desde el banco de emergentes Porque ninguno de los dos fue titular con su equipo Empecemos por John Hader Durán, que es el jugador de selección nacional Y arrancó en los diarios ingleses comentarios extraordinarios Por ejemplo, en Mirroa dice John camino correcto Refiriéndose a que está haciendo lo que en su momento se le pidió Y Unai Emery se veía defraudado porque no era correcto el comportamiento y la seriedad Y el profesionalismo del jugador Sobre todo, obedeciendo las normas de la exigente pretemporada y preparación del equipo Parece que tomó el rumbo Bien lo denunció su compañero de escuadra Capitán de campo En la declaración reciente El escocés que lidera el equipo Dijo, hombre, él ya entendió En qué momento es la diversión Y en qué momento es el trabajo Y fue cuando despuntó Entonces, en las páginas deportivas Aparece eso de John camino correcto ¿No? Hay otro que habla del pródigo Prodigarse Es obviamente entregarse Y es el título que le dan En estar Todos los diarios ingleses tuvieron que ver Con la actuación del jugador colombiano Y hay una estadística muy buena Está la fotografía de John Hader Y dice John Duran, Aston Villa Partidos jugados 39 Goles marcados 8 Asistencias ninguna Minutos 691 Goles desde el banco Desde el banco Siete Y goles como inicialista O titular Uno Una referencia que cada vez que entra Al terreno de juego Lo hace enchufadísimo Y mojó prensa Pues por todas partes Aparece John En ediciones De domingo Y lunes Igual pasó En Argentina Con Roger Martínez Ingresó al final del partido Y logró de cabeza En la única pelota que tocó El gol de la victoria Cabeceando hacia atrás Ole le da la tapa Por ejemplo Del domingo Y titula Café a Martínez Costas Acertó al poner A los colombianos Roger y Juanfer Por Por ellos Racing lo ganó El DTC Perdió su primer clásico Claro Por ello Racing ganó Esa es una afirmación Que vale muchísimo Y en las páginas interiores Dice Triunfazo Roger Fe Racing dos Boca uno Jugó otro colombiano Que fue carbonero Le dieron apenas cuatro puntos De calificación Pero a Quintero Por ejemplo Le dieron ocho Y a Roger Martínez Siete Juanfer Volvió a ser El jugador que todos sabemos es Un jugador Que ni miran en selección nacional Y en cualquier momento Podría relevar a James O alternar con él Porque tiene la misma capacidad En la pelota quieta Y tiene además La facilidad De estar en competencia Si no juegue De manera reiterada Café en la boca Roger y Juanfer Le dieron el clásico a Racing Tiro libre Perfecto De Lex River Y cabezazo de Martínez Quien se convirtió En el máximo goleador colombiano Top Aquí está la fórmula La fórmula De selección nacional La tuvo Racing Cobró con su zurda Magistral Quintero Y entra Roger Y cabecea hacia atrás Y pone El marcador A favor Y en la edición De hoy De Olé Dice No es guitarrista Pero el colombiano Cosechó aplausos Y elogios Como héroe Por su gol Del triunfo Sobre boca ¿Qué ¿Qué cambió Para verlo más enchufado Con mayor rebeldía Y actitud Incluso Para ayudar en marca Y aquí viene Un registro 22 goles En Racing Es el colombiano Que más tantos hizo En la historia De Racing Ningún jugador colombiano Había marcado Tantos goles Como Roger Martínez Y no tiene continuidad Porque él juega poco Juega muy poco Sobre todo en esta Etapa de costas Casi que nunca aparece Bien Esos han sido Los que más Han mojado prensa Este fin de semana Espero que mañana Moje prensa James Si le dan la oportunidad De jugar hoy Bueno Entiendo la Siempre me gusta Hacer este tipo De claridades Porque Porque sé que Agua me moja No me voy a detener En detalles Particulares Del juego De la selección Femenina De Colombia Sub-20 Que terminó Eliminada ayer Su periplo Por el campeonato Mundial Que se juega En Colombia Simplemente porque Soy un aprendiz En fútbol femenino Estoy tratando De De ubicar Lo que medianamente Entiendo del juego En lo que hacen ellas Para ver si puedo Hacer un acople Pero me demoro Aparte No soy un cliente Habitué De los partidos Del fútbol femenino Por lo tanto Me auto Exonero De hacer Cualquier tipo De puntualización En cuanto Se refiere Al rendimiento De ellas Con nombre propio Pero como La historia Es repetida En cuanto a Selecciones Nacionales Yo creo Que es hora De hacer Algunas reflexiones Por supuesto Que no va A hacer esto Que voy a decir A continuación Lo que usted A lo mejor Quiere oír Pasa Y en mi caso Muy a menudo Es que yo no estoy Aquí para hacer Periodismo Ni Ni partidario Ni Ni forofo Ni hincha Ni Ni mucho menos Pues Tratar de quedar bien Con Con alguien ¿No? Yo tengo que quedar bien Con lo que veo Que eso hace parte De mi De mi desarrollo Profesional Y mi obligación Profesional Y mi conciencia Con esa si tengo Una obligación Muy grande Tengo dos Observaciones En general Primero Yo creo que La FIFA En el fondo Con esto Del De la tarjeta azul Y el VAR abreviado Lo que busca Es que entiendan Las Las leyes de juego Que los técnicos Y Y los jugadores O jugadoras Entiendan la ley Porque no la entienden No la conocen Juegan un deporte Y en su gran mayoría No conocen La ley de juego Ayer Colombia Hizo uso Dos veces De la tarjeta azul De manera Innecesaria Innecesaria Resulta necio Pensar Que hay pena máxima Cuando previamente Existe un fuera de lugar De medio cuerpo Que se detectó Desde el mismo momento De la jugada Un fuera de juego El Inda Caicedo Evidente Para que agotar Esa tarjeta azul No Y después Tampoco hubo penal Se la sacaron limpia Y viene la última Pues que ya se escandalosa El puñetazo De la arquera En ese caso Nunca hay falta Al contrario Hay falta ofensiva Porque la jugadora Colombiana La atropella Aquí no se trata De si golpeó La pelota o no Sino que ella sale La arquera Holandesa O de Países Bajos Puñetea la pelota Y por acción La que sea De inercia De forcejeo De roce Porque el fútbol Es un deporte de contacto Incluido el fútbol femenino Según entiendo Cae una jugadora Colombiana Que se le mete Por debajo de la axila Y obviamente Alcanza a tocarla Ahí al contrario La falta es de la colombiana Y en ningún caso De La Arquera Holandesa Digo mal De Países Bajos Me excusan la costumbre Es un hábito De 50 años Entonces Lo primero Que tienen que hacer Todos Y no solamente Es el caso de Colombia Pongo las dos Tarjetas azules De ayer Como ejemplo Lo primero Que tienen que hacer Es aprenderse Las leyes de juego O conseguir Una asesoría Cuando se utilice Este tipo de mecanismo Y protocolo Una asesoría De alguien Que entienda La ley de juego Para que Hagan buen uso De ese recurso De invocar dos veces Una revisión Ya viene lo otro Que vale para todas Las elecciones nacionales Esto lo he venido afirmando Desde Desde el partido Contra Argentina De Copa América No sabemos Jugar Los partidos importantes No lo sabemos jugar Estamos en proceso De aprenderlo Y el mismo James Rodríguez Dijo Después del partido Frente a Argentina Que era un triunfo Muy valioso Y que estábamos En carrera De aprender a jugar Este tipo de partidos Y exactamente Eso es lo que Tenemos que hacer Seguir aprendiendo Pero atención Con lo que voy a decir Que es lo que seguramente A muchos de ustedes No les va a gustar Estamos metiendo En unas campanas Neumáticas De salamería De pechiche A todas las elecciones Nacionales Siempre Las victimizamos Se ven penales Por todas partes Hay robos Por todas partes Entre comillas Supuestamente No ganamos Porque nos perjudican Y mientras No aterricemos Va a ser Muy difícil Esto Muy difícil Tendríamos Que Menos pechiche Menos folclor Menos salamería Más exigencia Menos Sobrevaloración Y hay que Trabajar más En encontrar Una mejor talla En estas categorías Particularmente En el fútbol femenino Mejorar la definición En todos Los aspectos Y las vías Para encontrar El camino Directo a puerta La selección Absoluta de Colombia La que tanto Admiramos Y ponderamos Esa selección En el último tiempo Ha vivido Solamente de la pelota parada Y la pelota parada Nivela Eso quiere decir Que muchas veces No tenemos Una superioridad Sobre el adversario O el adversario Nos plantea Una ecuación táctica Que no podemos resolver Y entonces Viene la pelota parada Como solución Que es magnífica Evidentemente Pero uno no puede Vivir siempre De ese hecho Futbolísticamente Hay un montón Hay un montón de formas Para encontrar La vía De acceso Al marco contrario Y esas formas Son las variantes tácticas Y el buen uso De los jugadores Desde El mismo momento En que se monta Una estructura Y la alineación Y la alineación En esa estructura Por ejemplo En el último partido Contra Argentina Es un error De Lorenzo Ponerlo A Díaz por un lado Y a Durán Por fuera No Durán tiene que ir Por dentro Pero él para facilitar Ciertas cosas En este caso A James Para que jugara otra vez De falso nueve Cuando él puede jugar Un poquito Desde atrás Sin ningún problema Y sin ningún compromiso Pues hombre Sacrifica la mejor condición De un jugador Es cierto Que el fútbol Es movilidad Si claro Por supuesto Nadie ha dicho Lo contrario Pero también es cierto Que una mala ubicación De un jugador En el campo Hace que tenga Que alejarse mucho De su zona Verdadera de influencia O que tenga que hacer Recorridos más largos O que pueda encontrar Obstáculos De cara a la puerta En el caso particular Que resuelve muy bien Sobre carril central Como el caso De John Durán Y lo ha demostrado Hasta la saciedad Entonces ¿Qué pasa? Que no estamos Exigiéndole a las elecciones Nacionales Terminan eliminadas O perdiendo Y nosotros Terminamos aplaudiendo Me acaban de mandar Un artículo De Eurosport En el que se habla De cuáles son Los dos pilares Del crecimiento Del deporte En general En Países Bajos Que tuvo una escalada Notable Recientemente En la Olimpiada Y eso vale Para esa selección Que jugó ayer Y es que Hay un Una exigencia Máxima Dice ahí Una exigencia Máxima Y un respaldo Absoluto El respaldo Absoluto Existe allá Y la exigencia También Aquí el respaldo Existe Pero la exigencia No Aquí hasta Aplaudimos los errores Y tratamos de maquillarlos Y uno escucha Las transmisiones Y es un exceso De salamería Con las elecciones Nacionales Y todas las jugadoras Nuestras son las mejores Del mundo Y los jugadores Nuestros son los mejores Del mundo Ojalá Y que hay algunos Que pueden llegar A hacerlo Seguramente Pero Que el adversario Juega Que el adversario Es mejor Eso nunca se reconoce Y siempre Hemos sido mejores E injustamente Perdemos Así nunca vamos a crecer Porque ese mensaje Le llega Al jugador hombre Mayor O joven A la jugadora ¿No? Mayor O joven Esa repetición Eso le llega Eso le llega Esa unidad sellada Empieza a trabajar Y encuentran Una tolerancia Y siempre Una disculpa Y nunca Una exigencia Tenemos que ser Mucho más exigentes No lo digo En mi caso Yo lo soy Y precisamente Por eso Es que Se generan En muchos casos Lo que llaman Polémicas Opiniones No Esto no es de polémico Esto es de simplemente Decir lo que es Pero aquí se ha creado Una cultura Y es que En la medida En que alguien Critique A la selección O algún jugador De selección Entonces Ah no Ese no Ah Detestable Horripilante En cambio La lambonería La sobonería Eso hace parte Del hoy Y no saben Cuánto están Perjudicando El producto Están En vez de defender El producto Perjudicando El producto Porque puede ser Que muchos De ustedes Ollentes Televidentes Se sientan Muy bien Cuando les dicen Que es maravilloso Lo que está haciendo Una selección nacional Así no sea maravilloso Pero hay otra gente A la cual también Hay que tener en cuenta Que piensa diferente Y que ve Lo que vemos Quienes estamos Todos los días En la función Del escrutinio Si queremos Ayudarle a una selección Nacional No le ayudemos Desde la lambonería Y la sobrevaloración Vamos a ayudarles Desde el señalar Los defectos Y ponderar Para que se potencien Los atributos Cosas buenas Y cosas malas No todas las veces Que se pierde Fue porque no nos pitaron Un penal O nos robaron un partido Yo creo Que tenemos que empezar Por ahí Para cambiar La famosa Mentalidad Ganadora Por mentalidad Campeona Nunca se nos Puede olvidar Ni se nos Podrá olvidar Que a esta altura No hemos ganado Nada Nada hemos ganado Estamos en camino De ganar algo Y en la medida En que corrijamos Todos estos errores Que parece que no Y si Vamos a empezar A ganar Porque cuando Corrijamos Ese error De exceso De salamería Y superprotección O sobreprotección Ese día Seguramente Ellos y ellas Entenderán Que tienen que dar Un poquito más Hay que corregir Muchos defectos Deportivos Mejorar en eso De la talla La definición Saber jugar Bajo presión Saber jugar Bajo presión Pero no solamente La presión del rival La presión De la instancia Del torneo En el que están Final Cuarto de final Semifinal Sino también La presión Y el escrutinio De una prensa Que evalúa Responsable Y seriamente Y también De unos aficionados Que claro Los aplauden Los aman Pero también Les exigen Ok Por ahí vamos Y hay que Hombre Preparar un lanzamiento Desde el punto penal Hay que prepararlo Mejor Ya Y estar un poquito Más concentrados A uno no le pueden hacer El segundo gol Que hicieron Las chicas De De Países Bajos Ayer A un equipo Concentrado Bueno Listo Maravilloso En lo local Millonarios Ayer se pareció Al millonarios Que venía jugando bien Millonarios Tiene unas etapas ¿No? Hasta el mundial De Qatar Fútbol lujoso Elaboración Con finalización Estéticamente Divino Muy agradable Para la vista También como Muy buenos resultados Después viene Otro Cuando dice Y con razón Reflexiona Todo el mundo Aplauden mi fútbol Lo hago muy bien Me sale todo Maravilloso Pero Venga No gano No obtengo Los títulos Me quedo ahí Entonces decide Tomar menos Los riesgos Asegurarse Defensivamente Y Matar Y aparece El juego Directo Y ese juego Directo Es el que Le permite A millonarios Obtener lo que Obtuvo Un título Y llega Y llega Este bache Terrible De comienzo De temporada Y las cosas Ahora Empiezan a mejorar Empiezan a ser Mucho más potables Y futbolísticamente Y futbolísticamente Más viables Ayer El equipo Empieza Aparecerse Desde esos principios Al que Ganó el título Primer tiempo Muy bueno Juego directo Eso de Atraer al adversario Jalarlo Tirarlo Hacia acá Para luego El directo A la espalda Bien Bien Ejecutado Con hombres Rápidos Arriba Y se aprovechan De una equidad Terrible En el primer tiempo Fatal Mire En el fútbol De antaño En la época De Benotti Achicar Y reducir Era la misma cosa Cuando llegó El defender Hacia adelante En la época De Benotti No se defendía Hacia adelante Los equipos No caminaban Hacia adelante Los equipos Replegaban Y solamente Daban un paso Adelante Achicando Para generar El fuera de juego Vemos este man Aquí parado Entonces damos Un paso adelante Jugamos con la intención ¿No? De si la pelota Les va a llegar o no Y ahí lo dejamos En posición adelantada Y se hacían Esos achiques Cuando empieza A funcionar Eso de defender Hacia adelante Caminar Hacia adelante Para defender Atacando la pelota ¿No? Haciendo Agobiante El manejo Del balón De parte del rival Ahí La reducción Se instala En el fútbol Cuando hay una pelota Detenida Como ayer De costado Y la defensa La rechaza Tiene que reducir Eso quiere decir Caminar hacia adelante Hacia la línea Del balón Y hay que hacerlo De manera rápida Para que el adversario Se vea agobiado Si le cae La segunda jugada Y suelte la pelota Y suelte la pelota Y si la suelta Y pasa Esos jugadores Atacantes No van a salir A la misma velocidad De esos defensores Que reducen rápido Y están en fuera de juego O sea que el punto En una reducción De mira Es la pelota No es el último hombre Eso se hacía En los achiques Para provocar Fuera de juego Directo ¿Estamos? Bien Ayer Las reducciones De equidad Les hacen dos goles Por reducción Lenta Y escalonada No sale la manada Sino que sale Un grupito Otro grupito Y se queda El que camina ¿Cómo sería de mal hecho eso? Que millonarios Siempre que termina una jugada Leonardo Castro Sale caminando Ese es otro Que va a tener Lo que hacer rápido Porque también El delantero Para evitar caer En fuera de juego Tiene que salir tan rápido Como los defensores Cuando reduce Y él sale caminando Y es tan evidente eso ¿Cierto? Que no lo hace bien Equidad Que el lento De millonarios Después de terminar Una acción Que Leonardo Castro Termina habilitado En el primer gol Y en el segundo gol El mismo Gómez Habilita Al rematador Que es Córdoba Que era Hasta esa altura Un jugador poco usado Dos a cero Arranca segundo tiempo Mejora equidad Por lo menos El mensaje Parece que llegó Pero hasta el gol Después del gol Le hizo más daño Ese gol A equidad Que a millonarios Millonarios a partir de ahí Hizo lo correcto Agarró la pelota Y se la llevó otra vez Al campo contrario Y en la medida En que el balón Este lejos Del arco de millonarios Pues más difícil Es que les vayan A igualar Hubo dos Con Gotero Hubo dos Contraataques De equidad Que no hicieron daño Vienen unos cambios Que yo realmente No entendí Para mí Córdoba Y Jader Fuera Pasa McAllister A jugar por un lado Ruiz a jugar por el otro Queda McAllister En la creación Y de punta Leo Castro O Jordana El que quieran meter ¿Estamos? Sacar a Charrupí Y a Y a Cataño Eso no tenía sentido Así McAllister Sepa jugar Adelante de la línea de cuatro Como evidentemente jugó A no ser Que físicamente No estuviera bien Cataño Que también era probable Y eso no lo sé Al final Millonario resuelve Y le llega Primero el mérito Que el gol Porque el tercero Se veía venir Y Jordana Desde que entró Fue factor fundamental Una muy buena victoria Que más allá de los puntos Es la expresión Porque el equipo Volvió a ser El del año Veinte Veintitrés Lo de equidad Sí Para revisar Y en remojo Y lo del once El once volvió a demostrar Que es el equipo Que mejor está jugando En el fútbol colombiano América le faltan partidos A Santa Fe también Pero de aquel que ha jugado La mayor parte de juegos De partidos El once Caldas Deja una magnífica impronta A mí no me deslumbran Los punteros Ni los campeones A mí me deslumbran Los equipos Que son punteros O campeones Jugando algo Identificables Y el once Caldas Es un equipo Identificable Con dos cincos Que pisan el área La atropellan Media distancia En Mateo Dos laterales Que van escalonados Con buen remate De media distancia De parte del lateral izquierdo Y el lateral derecho Profundo Y además regulado Sabe ir Y sabe mantenerse Dependiendo de la exigencia Del juego Utiliza A Dairo Mientras Dairo No proteste Es asistidor Y definidor Se mandó Una pepa divina La segunda Y la primera Fue de Killer De Killer Con olfato De esos que huelen La sangre Y se te tiran A la yugular Cierto Tienen un equipo Con muy pocos insumos Pero está tan bien administrado La verdad eso Parece que no lo hiciera El profe Herrera Y no lo quiero molestar Por lo menos a mí En esta me ganó Porque ha hecho Un muy buen equipo Con muy poco Yo no sé si tenga fondo Pero hasta hoy Que es cuando Tengo que hacer evaluaciones Es el mejor equipo Del campeonato Y el fútbol Que está practicando Es un fútbol De equilibrio Valiente Que defiende bien Que no necesita Para tener seguridad No atacar Al contrario Ataca y defiende En cantidad Y en calidad Bien Es cuestión De mantenerlo Planeta Fútbol Presentó A Carlos Antonio Vélez En Palabras Mayores Música